Buenos días, mi nombre es Durbelis Flores, nuestra empresa se llama Superalitas Opetrans. Hacemos parte de Penalco Antioquia porque me gustan los beneficios que nos ofrecen como nuevos asociados y las herramientas que nos ofrecen para implementar nuestra empresa. Nos vamos a soportar en Penalco para poder crecer. Gracias Penalco.